Hola, contenta de estar aquí nuevamente con ustedes, los seguidores de Contrapunto, que todos los fines de semana consultan las efemérides astrológicas que trae la semana. ¿Qué me dice en este momento el universo? Es tanto lo que dice en este momento el universo que debí imprimir toda la información que estuve recabando, que estuve estudiando, para que no se me escape nada, porque definitivamente julio ha sido un mes muy acontecido. Ha sido un mes que nos está mostrando muchas oportunidades de crecimiento, que nos está mostrando muchos aprendizajes, si así lo queremos ver. Bueno, si no lo queremos ver así, entonces ha sido un mes muy movido, que en ese movimiento han sido muy drásticos esos movimientos que hemos vivido este mes. Entonces, bueno, en todo lo que estuve estudiando y recabando para mostrárselos el día de hoy, quiero que estemos muy atentos a que el día 23 de julio el sol va a ingresar en el signo de Leo. Cuando el sol ingresa en el signo de Leo, se va a encontrar allí con el planeta Marte, que es el planeta de la acción, que es el planeta que está regido por el dios de la mitología griega, que es Ares. Ares, quien decide o quien define cómo accionamos. Si el sol se consigue con Marte en el signo de Leo, entonces eso implica mucho movimiento, mucha audacia, mucha versatilidad, estaremos muy creativos y sobre todo estaremos muy seguros de nosotros, porque ¿qué es Leo? es un signo de fuego, es un signo de fuego que representa la creatividad y la seguridad en sí misma. Entonces eso va a ser una gran invitación a impregnarnos de esa acción. El punto que debemos cuidar es el no accionar desde el ego, desde el querer imponerme, desde el no querer negociar la verdad o el punto de vista del otro. Eso es lo importante a cuidar. Ahora bien, Mercurio, que está en su movimiento retrogrado, tiene rato diciéndonos que debemos cuidar la comunicación. ¿Cómo me estoy expresando y cómo estoy escuchando a quién está comunicándose conmigo? Entonces, es una invitación muy importante a eso, a la comunicación. En el movimiento retrogrado se va a encontrar, el 2 de agosto va a comenzar directo, pero en el movimiento retrogrado va a encontrarse con Leo. Entonces, ese encuentro que habrá entre Mercurio, entre Marte y el Sol, habla mucho más de ideas que quiero poner en práctica, de acciones que quiero planificar para ver cómo las hago. Entonces, la invitación es esa, es a cuidar cómo me voy a expresar, cómo voy a accionar, porque hay ahorita muchas ganas de poner en práctica toda la creatividad de la que estamos impregnados. A propósito de esto, quiero mostrar un cuarzo blanco que, bueno, que no es, que es muy útil en estos momentos en que Mercurio está retrogrado y en el momento en que queremos accionar tanto desde el cuidar la palabra. Porque este cuarzo blanco siempre va a potenciar el contacto y la conexión con el amor propio, con el transmutar, con el cuidar la comunicación. Entonces, toda esta serie de elementos siempre son importantes cuidando la intención. es hacerme consciente de lo que me están invitando los eventos astrológicos y, bueno, ayudarme con cuarzos blancos, escuchando mantras en frecuencia 4-3-2. 4-3-2, recuerdo que es la frecuencia en la que vibra armónicamente la naturaleza. Entonces, todos esos elementos siempre me van a ayudar a conectarme conmigo mismo, a vivir los momentos de una manera más consciente y viendo siempre el aprendizaje que tengo en ese momento. Luego, a partir del 29 de julio, Venus también va a estar en Leo. Entonces, bueno, va a ser un momento excelente para el romanticismo, para el amor creativo, para ser un ambiente más sociable, más amigable, más propensos a querer estar en contacto con el otro, a mostrar toda nuestra, mostrarnos muy seguros de nosotros. Entonces, es aprovechar esa expresión creativa, es visitar museos, es conectarme con el arte, es sacar el arte que hay dentro de mí, a través, por ejemplo, de terapias con mandalas, colorear un mandala, activo mi creatividad, saco todo eso que en condiciones normales no sé cómo expresarla y me ayuda de todas a todas a conectarme con la expresión creativa. Es la audacia y la creatividad lo que va a estar reinando en estos próximos días, antes de que termine, en el mes de julio. Ese es el lado positivo, como ya he mencionado. Lo que debemos cuidar es que en este momento muchos planetas están retrógrados. Está Neptuno retrógrado, Neptuno va a estar retrógrado hasta el 27 de noviembre. Está Júpiter retrógrado, que arranca directo el 11 de agosto. Está Saturno retrógrado, que arranca directo el 18 de septiembre. Y está Plutón retrógrado, que arranca directo el 3 de octubre. Entonces, tantos planetas retrógrados nos dicen que debemos cuidar muchísimo todo el trabajo interno necesario para nuestra evolución. Han sido meses, sobre todo junio y julio, han sido meses de mostrar muchísimas situaciones que quizás no son tan agradables. Cierres de ciclos, relaciones que terminaron, relaciones que van a terminar con estos dos eclipses que vivimos, nos las va a mostrar. Entonces, ¿cómo yo voy a ir llevando todos esos acontecimientos? Si me voy a quedar apegada al pasado o si definitivamente voy a tomarlo como una invitación al crecimiento. El 25 de julio tendremos el cuarto menguante de la luna en el signo de Tauro. Y esto es un momento de mucha aceptación. Entonces, todo como que se combina para definitivamente invitarme a verme muy adentro y mostrarme con todas las virtudes que voy descubriendo, con las oportunidades de crecimiento de las que me voy dando cuenta y viendo cómo definitivamente veo todo como oportunidades de crecimiento. Y bueno, en medio de tantos eventos tan serios y tan llamados a conectarnos con nuestra oscuridad y trascenderla, tenemos un evento de mucha luz como es la noche del 28 de julio que tendrá un punto muy álgido la presencia de estrellas en el firmamento. Entonces, en medio de tantos eventos de eclipse de planetas retrogrados está también esta lluvia de meteoros que nos muestra toda esa luminaria, toda esa luz que puede haber en el firmamento que de todas todas nos invitan a conectarnos con nuestra oscuridad para hacernos consciente y trascenderla y con los momentos de luz que no dejan de ocurrir durante el mes de julio. Les recuerdo que cualquier duda o cualquier información que deseen ampliar pueden consultar mis redes sociales que mi cuenta de Instagram es mi teléfono celular es Allí estoy a la orden por si tienen alguna duda quieren agregar alguna información y de todas todas siempre coloco tips y explico siempre los eventos astrológicos que ocurren para llevarlo siempre de una manera cabalística es decir desde una oportunidad de verlo para el crecimiento. ¡Gracias!